En Salud, presentado por CenterWall Senior Primary Care, descubre la atención médica primaria centrada en ti. Un estudio originalmente destinado a seguir los síntomas del COVID-19 también puede ofrecer una pista sobre el tratamiento de la depresión. Más de 20,000 personas fueron monitoreadas como parte del estudio y los investigadores encontraron que los participantes con temperaturas corporales más altas también reportaron índices más altos de síntomas depresivos. No está claro si la temperatura más alta es un síntoma de depresión, pero los investigadores esperan que el descubrimiento pueda conducir a un tratamiento no farmacéutico en el futuro.